Música Baña y me aguanta la parranda, su boquita bien pintada Tengo rato sin mirarla, ya me dijo que me extraña Que le mandara mensaje cuando llegara a su casa Sal, estoy afuera y tengo ganas de besarte No me interesa si no pudiste arreglarte A donde vamos, no ocupamos circunas Sal, vente pa' tu frase, pillamos como caiga No hay que pedir para amigas ni camaradas Porque esta noche la fiesta será en mi cama Sal, que esto me huele a que se va a descontrolar Música Hoy rumbo pa' ver a mi nalgona La que siempre me acompaña y me aguanta la parranda, su boquita bien pintada Tengo rato sin mirarla, ya me dijo que me extraña Que le mandara mensaje cuando llegara a su casa Sal, estoy afuera y tengo ganas de besarte No me interesa si no pudiste arreglarte A donde vamos, no ocupamos circunas Sal, vente pa' tu frase, pillamos como caiga No hay que pedir para amigas ni camaradas Porque esta noche la fiesta será en mi cama Sal, que esto me huele a que se va a descontrolar Sal, que esto me huele a que se va a descontrolar Sal, que esto me huele a que se va a descontrolar ¿Verdad que tú empezaste muy chavito? A los 12 años A los 12 años Y andábamos en la vagancia de la musicada ¿Qué edad tienes? Si no es indiscrecio 26 Está chavo Sí Está chavo Lleva poco Pero mira que bien las canta Gracias ¿De dónde nace tu gusto por la música? Desde que tengo razón Mi mamá, cuando estaba en la panza me ponía música Oye, a ver, pero si no me equivoco Primero estuviste en diferentes agrupaciones Sí, estuve en agrupaciones locales, banda norteño Hasta hace casi los tres años ¿Quién descubre tu talento? ¿O cómo es que llegas a, obviamente, colocarte en el favorito del público? Sabemos, obviamente, que las plataformas digitales han ayudado muchísimo Para descubrir talentos Pero ¿cómo llega ese acercamiento a la fama contigo? No, pues chambeando Chambeando y poco a poco uno se va metiendo en el mapa Y pues seguimos en la marcha para que nos conozca más gente Y ahorita estás de promoción precisamente con este sencillo que acabamos de escuchar Sal Sal Sí, claro que sí, tenemos, pues ya vamos llegando de la Ciudad de México Fuimos a promoción, ahora estuvimos en Monterrey Y pues ahora andamos acá Mañana nos vamos a Guadalajara Que hay un tema tuyo que me encanta y que se llama Ay, disculpe, yo sé que es horario matutino, pero pues bueno Qué perra suerte No, qué buen tema musical Es la primera canción, fue con la que me lancé de solistas Wow, de verdad que qué buen tema Ahí está la invitación al público a que siga sus plataformas digitales ¿Cómo te encontramos? En plataformas digitales estoy como el Frisian oficial En Instagram, Facebook, en YouTube, los videos también ¿Así es tu nombre o es tu artístico? Es el aporte artístico ¿Podemos confesar tu nombre? Sí, Cristóbal Cristóbal Ahí está con nosotros en vivo, por supuesto Aquí en Hoy Saltillo No te despedimos Todavía escuchamos más de ti, ¿verdad? Hoy te nos llamo otra rola Eso, me gusta Mientras tanto nosotros nos vamos del otro lado del estudio Porque seguimos con invitados especiales Aquí en Hoy Saltillo Vea de quién se trata Gracias Gracias